Pues búscalo, así hasta allá Y el que lo haga más chido gana, ahí va Oye, ¿conoces a Juan? Juan, el que le hace así No lo conozco Pues búsquelo Oye, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? ¿El que le hace así? No sé cuál No, no lo conozco No lo conozco Ahí va, ahí va No lo conozco Búscalo Eso, muy bien Oye, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? ¿El que le hace así? No lo conozco Pues búscalo Eso, muy bien Acá estoy, acá estoy ¿Eso es yo a quién le digo? Oye, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? Ese así No, no lo conozco Búscalo Lo busco muy bien A ver el cable por atrás Para que no nos estorbe Ahí está, ahí está Oye, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? Juan, el que le hace así No, no lo conozco Pues búsquelo Oye, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? ¿El que le hace así? No, no, no lo conozco Búscalo Eso, muy bien Oye, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? ¿El que le hace así? No, no lo conozco Búscalo Búscalo Eso, muy bien Oye, ¿conoces a Juan? Juan Juan ¿El que le hace así? No, no lo conozco Lo voy a buscar Oye, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? Juan, el que le hace así ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? No, no lo conozco El que le hace así No, no lo conozco Búscalo Lo voy a buscar Ya vamos a encontrar a Juan Oye, ¿conoces a Juan? Juan Juan Ay, Juan el que le hace así No, no lo conozco Ay, pues búscalo Oye, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? ¿El que le hace así? ¿Cómo? No, no lo conozco Pues búscalo Eso, bien Oye, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? Es que la texas No, no lo conozco Pues búscalo Eso ¿Cuál es Juan? ¿Cuál Juan? Oto ¿Cómo le hace? Búscalo ¿Cómo le hace? ¿Para saber? No, pues búscalo ¿Cómo le hace? ¿Ya vi que hay muchos? No, pues búscalo ¿Cómo le hace? ¿Pero cómo le hace? ¿Cómo le hace? Ay, pues creo que soy yo ¡Un aplauso para los mamás! ¡Qué chido!